CAPÍTULO 7 La luz del día sorprendió a Charlotte, que se despertó adolorida y cansada por lo ocurrido la noche anterior. Los rayos de luz entraban directamente por la ventana y le daban de lleno en el rostro. Por eso, necesitó taparse la cara con las manos mientras se desperezaba. El roce de la sábana sobre su cuerpo desnudo le provocó un escalofrío de placer y todos los recuerdos llegaron a su mente. Se sonrojó al recordar el cuerpo de Alexander sobre el suyo y el placer que le proporcionó. Sonrió tontamente mientras se daba la vuelta para observar al que había sido su primer amante. Sin embargo, la sonrisa se le borró del rostro cuando descubrió la cama completamente vacía. Miró a su alrededor y no había rastro de Alexander. Pensó que la habían abandonado en aquel lugar y se habían marchado sin ella, pero una nota sobre la almohada le hizo desechar esa absurda idea. La joven extendió la mano y la desplegó con parsimonia, ya está todo recogido, así que date prisa y reúnete con nosotros abajo. No tardes ni intentes escapar. ¿Qué parco? Dijo para sí. Con la mayor lentitud que le fue posible, se vistió y peinó sus cabellos. Se acercó a la ventana para ver si podía saltarla y escapar de ellos antes de que se dieran cuenta de que tardaba demasiado. Sin embargo, la silueta de Logan apoyado en un árbol le hizo desistir en su empeño por escapar. Sin duda, Alexander no dejaba ningún cabo suelto en todo lo que se refería a la joven. No estaba dispuesto a dejarla sola en la habitación si corría peligro de huir de allí. El joven escocés le dedicó una sonrisa sádica desde su posición, pero ella no tenía ánimo ni para dedicarle un mal gesto. Se dio la vuelta con enfado y se dirigió a la puerta para bajar al piso de abajo, donde supuestamente estaría Alexander esperándola. Abandonó la habitación sin mirar atrás, no podía ver de nuevo las sábanas donde hizo el amor desesperadamente con Alexander. Se sentía humillada por él, como si fuera una muñeca usada solo para desfogar. Antes de salir de la estancia llegó a la conclusión de que el escocés se había acostado con ella solo para vengarse por todo el daño que su padre le había proporcionado, en ningún momento lo había hecho por amor. Charlotte se limpió una lágrima que rodaba perdida por su rostro. Se había prometido no llorar por su corazón roto. Estaba decidida a seguir adelante y no darle muestras a Alexander de que sufría por no tener su amor. Cerró la puerta con fuerza y levantó la mirada, sorprendiendo ligeramente a un hombre que parecía ser el dueño de la posada, ya que llevaba varias sábanas limpias a una habitación. El escocés la miró con interés, sin disimulo alguno, y frunció el ceño como si algo en ella le resultara desagradable. Apartó la mirada al instante y se dedicó a abrir la puerta. Charlotte vio que su única oportunidad para escapar de aquel secuestro estaba a punto de alejarse de ella, pero se adelantó de inmediato y le cogió la mano a aquel hombre de duras facciones. — Siento molestarlo, señor, pero necesito su ayuda —dijo en voz baja. El escocés, tras escuchar el acento de la joven, retiró su mano. Su rostro cambió al más profundo odio y asco, y soltó de golpe las sábanas que sujetaban sus manos. — Sasenach. Escupió cerca de Charlotte. — No, espere. La joven intentó que no gritara, pero consiguió el efecto contrario. El hombre sacó del cinto una daga y se abalanzó sobre Charlotte. Esta no pudo evitar gritar asustada, pero al instante intentó zafarse del amarre al que la estaba sometiendo el escocés. Este la agarró del cuello y la estrelló con fuerza contra la pared, al tiempo que llevaba la mano que sujetaba el cinto hacia atrás para clavárselo con fuerza en el corazón. — Maldita Sasenach. Deberíais estar todos muertos. Charlotte creyó por un momento que aquellas palabras serían las últimas que escucharían sus oídos, pero el retumbar de estas fue acallado con el silbido que profirió la daga cuando ésta se dirigía al centro de su corazón. Alexander se encontraba abstraído pensando en lo ocurrido la noche anterior con Charlotte. Cuando se despertó, pensó al instante que había sido un error acostarse con ella, ya que habían despertado en el más sentimientos hacia la joven, además de mostrárselos abiertamente a ella. Estaba enfadado consigo mismo por permitir que aquello ocurriera, pero después de haberlo hecho solo se le ocurrió una solución, hacer como si no hubiera ocurrido nada y tratar a Charlotte como hasta ahora. Liam miraba a su amigo mientras desayunaba. Lo encontraba extremadamente extraño aquella mañana, pero supuso que la joven inglesa le había dado demasiado trabajo al intentar escaparse. Ambos se encontraban inmersos en sus pensamientos cuando unos gritos procedentes del piso superior los alertaron. Alexander tiró el pan mustio sobre el plato cuando reconoció la voz de Charlotte. Se levantó, tirando la silla al suelo, y corrió hacia las escaleras. Su corazón se desbocó involuntariamente mientras corría. Las pocas escaleras se le hicieron eternas, pero los dos metros escasos que le separaban de Charlotte cuando al fin alcanzó el primer piso fueron aún más largos. Lo primero que vio fue la daga que se dirigía al corazón de la joven. John, el dueño de la taberna, la sostenía con rabia, al mismo tiempo que apretaba el cuello de Charlotte con violencia. La joven se encontraba agonizando por la falta de aire y un color azulado comenzaba a aparecer en su precioso rostro. De un salto, Alexander agarró la mano de John y le arrebató la daga un palmo antes de clavarse en Charlotte. Apartó al hombre de un empellón y lo acorraló contra la pared opuesta mientras Liam ayudaba a Charlotte a levantarse, al tiempo que ésta intentaba recuperar el aliento. —¿Has mentido, maldito traidor? —Será mejor que olvides esto —amenazó Alexander. —¿No dijiste que era una maldita sasenach? Vociferó. Alexander escuchó ruido en la parte de abajo y temió que el resto de huéspedes descubrieran que había una inglesa en la taberna. —Rápido, Alex lo instó Liam. El joven estrelló el puño en el rostro de John y éste se desplomó inconsciente en el suelo. Sin perder más tiempo, Alexander se giró hacia Charlotte y la miró con enojo, aunque no tenía tiempo de reprenderla. —Será mejor que nos vayamos —agarró a la joven con rudeza y se encaminaron hacia las escaleras. Tuvieron suerte y no habían llamado la atención de nadie, por lo que salieron a prisa del lugar y se reunieron con Logan, que esperaba ansioso su llegada junto a los caballos. Éste se preocupó cuando vio que se dirigían a él con el paso acelerado y mirando atrás. —Vámonos —ordenó Alexander. Pero se sorprendió Logan. —Ya. Vociferó. Con premura, Liam y Logan montaron los caballos y Alexander subió al carro junto a Charlotte, que estaba completamente indignada por el trato que recibía del joven, además de la indiferencia que mostraba hacia ella. Volvía a ser el rudo guerrero escocés que la había secuestrado y que la llevaba directa al patíbulo. Después de más de dos horas de viaje, el peligro había desaparecido para ellos. Estaban seguros de que ya no lo seguirían hasta allí y Alexander decidió parar para que los caballos bebiesen agua del lago que reposaba ante ellos. La belleza del paraje era inmensa. Un lago, que parecía eterno, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La espesura del boque parecía resguardarlo de la mirada de los ingleses que patrullaban la zona. El canto de los pájaros rompía el armonioso silencio que los recibió y el verdor del campo parecía atraer la mente de Charlotte, provocando que ésta quedara embobada con la belleza del lugar. —Se puede saber a qué ha venido lo de la taberna. —vociferó Alexander. —Te ordené que no hablaras con nadie. —Sólo le pregunté dónde estabas —mintió la joven. Alexander frunció el ceño y la observó detenidamente antes de contestarle. —Estás segura. Charlotte fingió enfadarse por la pregunta. —Por supuesto. Alexander dio por terminada la conversación, aunque estaba seguro de que la joven había intentado pedir la ayuda de John, consiguiendo totalmente lo contrario. Charlotte apartó la mirada del escocés, aún se sentía humillada por su indiferencia hacia lo ocurrido entre ellos. Se dedicó a mirar lo que hacían sus secuestradores. Estos se encontraban cuchicheando algo entre ellos mientras los caballos descansaban y calmaban su sed. La joven comprendió que hablaban sobre un tema delicado, debido a los continuos gestos de enfado de Alexander. A cada movimiento que realizaba el escocés su cuerpo se tensaba y sus músculos eran más notorios, algo que provocaba en Charlotte el mismo deseo de la noche anterior. La joven desvió la mirada hacia el otro lado de la carreta. Estaba segura de que si se bajaba con cuidado y se alejaba hacia la espesura del bosque podría huir de ellos. Sin embargo, recordó la huida de la vez anterior y tuvo miedo de que tuviera el mismo desenlace u otro peor. Número. Debía encontrar la manera de retrasar su viaje al poblado de los jóvenes para intentar encontrar una patrulla de ingleses que pudiera liberarla de su cautiverio. Miró de nuevo a su alrededor, pero no vio nada. En los makutos que había en la carreta no encontró nada que pudiera ayudarla en su cometido. Sin embargo, no vio nada que pudiera servirle. Echó otro vistazo hacia el río, el frescor de éste podría abrirle los ojos y despejarle la mente, pero obtuvo la misma respuesta. Absolutamente nada. Cuando volvió la mirada hacia el lugar opuesto desde donde se encontraban, le pareció ver que los arbustos se movían con demasiada fuerza. El viento apenas soplaba, por lo que ese movimiento podría deberse a un animal o estaban siendo espiados. La curiosidad que la caracterizaba hizo que bajara de la carreta con cuidado para no espantar al animal que pudiera estar observándolos. A medida que avanzaba y se acercaba más al lugar, se movían con más fuerza. Echó un vistazo a su espalda para comprobar si los escoceses estaban al tanto de su retirada, pero seguían inmersos en su discusión. Le quedaban pocos metros para llegar cuando un soplo de aire más violento movió las hojas de los árboles, permitiendo que los rayos del sol penetraran entre las ramas y chocaran directamente con el cañón de una pistola. Cuando éste brilló, Charlotte se asustó y dio un paso hacia atrás para intentar huir y avisar a los escoceses de la trampa. Sin embargo, trastabilló y cayó al suelo al mismo tiempo que la pistola lanzaba su fogonazo directamente a la cabeza de la joven. Charlotte escuchó un silbido cerca de su oído antes de caer de bruces sobre la hierba mojada. La bala impactó sobre uno de los sacos que portaba la carreta. La joven intentó levantarse deprisa, pero la falda de su vestido y el nerviosismo que sentía impedían que pudiera hacerlo con presteza. A su espalda escuchó las voces procedentes de sus secuestradores, pero en ese instante su mente estaba asimilando el aspecto del hombre que tenía ante sí y que había salido de entre los arbustos. Se trataba de un escocés con una gran altura, el pelo enmarañado y la cara poblada de barba pelirroja, igual que su pelo. La suciedad y la mugre anidaban en su ropa raída. Los colores del tartán que vestía eran de diferente color al de Alexander, por lo que supo que no se trataba del mismo clan. El hombre sacó su larga espada y sin mirar a los demás acortó la poca distancia que había entre Charlotte y él. La joven estaba completamente paralizada de miedo y no podía moverse. Por un momento, creyó que el tiempo se había ralentizado y todo sucedía de la manera más lenta posible. Vio el profundo odio que aquel hombre sentía hacia ella y la sed de sangre y muerte que brillaba en sus ojos. ¡Maldita Sasenach! Gritó antes de levantar la espada para hundirla en el pecho de Charlotte. La joven cerró los ojos aterrada para evitar ver el movimiento que realizaría la espada antes de hundirse en su carne. Sin embargo, el golpe jamás llegó. Abrió de nuevo los ojos y vio cómo una espada apartaba la del hombre fuera de su camino. Alexander apareció ante Charlotte en todo su esplendor. Parecía un guerrero salido de uno de los libros de aventuras que guardaba su padre en la biblioteca de su casa. Desde el suelo, la joven admiró el porte que mostraba el escocés ante el hombre que había intentado matarla. Tenía todos los músculos en tensión y el rostro demudado por la ira. ¿Quién te envía? Le preguntó al atacante. Este audio fichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de www.panopretr.com Sin embargo, no obtuvo respuesta y el joven no tuvo más remedio que atacar. Liam y Logan se encontraban aguardando el final de la lucha desde la carreta. Confiaban en el arte de la espada de su amigo y lo dejaron hacer. Mientras, Charlotte se levantó y se aproximó a los hermano a esperar. Aún tenía el sobresalto dentro de ella y respiraba ruidosamente, hiperventilando. Al instante, escuchó un grito procedente del atacante y cuando miró vio un corte en su costado. ¿Quién te envía? Repitió la pregunta Alex. El hombre solo balbuceaba sonidos ininteligibles, por lo que le agarró la mandíbula con fuerza y miró dentro de su boca. Alexander suspiró con rabia al descubrir que jamás sabría quién lo había enviado, ya que tenía la lengua cortada. Sin embargo, aquel hombre miró de reojo hacia donde se encontraban los hermanos, pero antes de que pudiera balbucear algo, una bala le agujereó la cabeza, provocándole la muerte al instante. Ya me estaba cansando dijo Logan con frialdad mientras se daba la vuelta para preparar la marcha. Alexander lo miró con rabia y desconfianza. Sabía que ese hombre le estaba diciendo algo con la mirada, pero no supo adivinar qué. Seguro que lo ha enviado el tabernero dijo Logan. Lo habrá contratado para acabar lo que él no pudo hacer. El joven no le dio más importancia, pero para Alexander sí la tenía. Habían intentado matar a sangre fría a Charlotte y, aunque había intentado olvidar sus sentimientos hacia ella desde el amanecer, acababan de aflorar de nuevo. Desde el primer rayo de luz que entró por la ventana aquella mañana y tiñó de plata el cabello de la joven su corazón no había hecho otra cosa que palpitar de amor por ella. Acarició su piel desnuda mientras dormía y disfrutó mirándola. Sin embargo, sabía que una relación con ella le traería solo problemas, por lo que se levantó y la dejó sola en la cama. Desde entonces se había comportado con ella con total indiferencia, algo que debía hacer si no quería que sus amigos descubrieran la naturaleza de sus sentimientos. Cuando se giró y la miró, sintió el deseo de abrazarla con fuerza y calmar la ansiedad que mostraba la joven. Sin pensar, se acercó a ella con presteza y la agarró de la muñeca. Su respiración parecía haber vuelto a ser normal, pero se aceleró cuando el joven escocés la agarró con rudeza. No sabía el motivo de aquella rudeza, pero sintió miedo al creer que la mataría para evitar que volvieran a atacarlos. Alexander se internó en el bosque varios metros para evitar que sus amigos escucharan la conversación. Cuando estuvieron fuera del alcance de la vista de los hermanos, Alexander se giró hacia la joven y la soltó de golpe. Charlotte dio un paso atrás asustada. En los ojos del joven aún podía ver reflejado el odio que momento antes había sentido hacia el hombre que los había atacado. La joven se mantuvo en silencio durante unos minutos. Prefería que fuera Alexander el que diera el primer paso y le diera a conocer el motivo por el que se habían alejado de los caballos. ¿Qué hacías tan lejos de la carreta? Preguntó en voz baja intentando controlarse. Charlotte dio un respingo cuando escuchó su voz. Vi que se movían de forma sospechosa y pensé que se trataba de un animal. ¿Y preferiste acercarte a él antes de comunicarnoslo? ¿Eres consciente de que podría haber sido un jabalí? No creo que hubiera sido peor que ese tipo. No, pero podría haberte hecho más daño que él. Fueron sus últimas palabras antes de acortar la distancia entre ambos y besar la compasión. Agarró a la joven por la cintura y la apretó con fuerza, como si ese fuera el último momento que pudiera estar con ella. Saboreó su boca con prisa, invadiéndola con su lengua, para después reclamar con insistencia el labio inferior de la joven. Esta sintió una maraña de sensaciones con aquel beso. Por un lado, aún tenía la adrenalina disparada tras el ataque. Y por otro, aún sentía la humillación a la que la había sometido Alexander con su indiferencia. Sin embargo, el sabor de sus labios le hacía olvidar todo lo que había sucedido durante el día y sentía la imperiosa necesidad de entregarse de nuevo a Alexander. —Te necesito —susurró la joven a su oído cuando los besos de su amante bajaban por su cuello. Alexander no se hizo rogar. Desató el cinto donde colgaba su espada y lo tiró a un lado. Después cayó sobre la hierba mojada el tartán. Empujó con suavidad a Charlotte hasta que ésta se tumbó sobre el tartán. La joven tomó las riendas y le quitó la camisa al joven, mientras éste subía las faldas del vestido con presteza. Charlotte se abrió para él y lo recibió con un sonoro gemido. Alexander acalló los suspiros de la joven con su propia boca. No quería que los hermanos los escucharan y los descubrieran. Charlotte rodeó la cintura de Alexander con las piernas y lo atrajo más hacia ella. Ese movimiento provocó más excitación en el joven, que se hundió con más fuerza en la húmeda cueva de Charlotte. Al cabo de unos instantes, Alexander explotó dentro de la joven, al mismo tiempo que ella. Pasaron unos minutos y Alexander seguía dentro de ella y sobre su cuerpo. Se había quedado agotado por el esfuerzo y aún no quería salir y abandonar el cuerpo de aquella joven que lo estaba volviendo loco. No puedo respirar escuchó la voz ahogada de Charlotte bajo su cuerpo. Lo siento, no quería hacerte daño dijo con dulzura mientras se tumbaba a su lado. Charlotte lo miró en silencio. ¿Qué ocurre? Me preguntó si volverás a hacer como si nada hubiera pasado contestó la joven con tristeza. Esas palabras pillaron por sorpresa a Alexander, que no supo qué contestar. Tu silencio me confirma que volverás a hacerlo dijo Charlotte al cabo de unos segundos. La joven intentó levantarse, pero la mano de Alexander la detuvo con firmeza. La miró durante unos segundos en silencio. Parecía que quería decirle algo, pero el joven sentía un nudo en la garganta. No podía expresar palabras de amor desde hacía mucho tiempo. Charlotte vio cómo apretaba la mandíbula y la soltó para levantarse. Será mejor que nos vayamos. La joven volvió a ver la frialdad de aquella mañana. Sus gestos y la forma en que la trataba le hacían ver que Alexander la amaba, pero había algo dentro de él que le impedía decírselo o mostrárselo. Este audio fichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de www.panopretr.com Charlotte se prometió que debía investigar la vida de Alexander para conocerlo mejor y desvelar qué era lo que le hacía ser tan frío respecto al amor. Charlotte se levantó y se alisó la falda mientras Alexander volvía a ponerse el tartán. Lo observó durante unos segundos y descubrió dolor en su rostro, aunque el joven intentó disimularlo cuando se dio cuenta de que estaba siendo espiado. ¿Por qué huyes de mí? No pudo evitar preguntarle. No lo hago, respondió Alexander. Charlotte levantó una ceja sorprendida. Seguro. Esta es la segunda vez que hacemos el amor y luego te vas sin decir nada. Esperó un segundo antes de continuar. Creía que los escoceses os comprometíais más con las cosas, no huíais de los problemas. Te repito que yo no huyo dijo entre dientes comenzando a enfadarse. Charlotte lo rodeó y se puso frente a él para encararlo. Entonces temes lo que puedan decir tus amigos o tu maldito clan. Claro es una deshonra acostarse con una como es. Ah, si sasenach. Será mejor que no sigas, le advirtió. Pero Charlotte encontraba muy enfadada y no estaba dispuesta a callarse aquello que guardaba dentro de ella. Yo creo que temes lo que puedan pensar de ti. Temes que tu familia te vuelva la cara cada vez que te vea por haber sentido algo hacia una inglesa. Tienes miedo de afrontar lo que sientes, porque es algo que jamás te apasa. Ya está bien. Vociferó Alexander. La agarró de los brazos con fuerza y la acercó peligrosamente a él. No sabes nada de mí, así que no me juzgues. No tengo familia gracias los malditos sasenach, así que no tienes derecho a darme lecciones, ya que tú llevas su sangre. La misma sangre corría por mis venas hace unos minutos cuando me has hecho el amor sobre la hierba. Ten cuidado, puede que te haya contagiado algo de mi mala sangre. Esas fueron las últimas palabras de Charlotte antes de darse la vuelta con el corazón roto y dejarlo allí sumido en el más profundo silencio. La joven se alejaba refunfuñando palabras ininteligibles para Alexander, pero que mostraban su más profundo dolor y desprecio hacia él por priorizar la sangre y la procedencia de una persona a los sentimientos que sentía por ella. Se maldecía a sí misma por haber caído de nuevo en la trampa de Alexander, pero ese joven la atraía con fuerza y era incapaz de resistirse a él. Veía algo de vulnerabilidad en él y todo el rato tenía la curiosidad de envolverlo entre sus brazos y entregar su amor a él. Con furia, dio una patada a una piedra que había en camino y siguió el recorrido que ésta hizo hasta chocar con algo que la paralizó al instante. Charlotte quedó clavada en el suelo cuando vio el charco de sangre sobre el que se había caído la piedra. La joven comenzó a temblar de miedo. Ante ella se encontraban los cuerpos casi mutilados de los hermanos, Liam y Logan. Estaban tirados al lado de la carreta y, por lo que pudo comprobar, había signos de lucha en la hierba. Sin embargo, lo que le confirmó que habían sido asesinados a traición fue la visión de cinco soldados ingleses aún de espaldas a ella. Estos limpiaban de sus espadas la sangre vertida de los escoceses y reían y bromeaban entre ellos sobre cómo había transcurrido la lucha. Uno de los soldados escuchó la caída de la piedra cerca de él y se dio la vuelta para ver qué ocurría. Charlotte se vio descubierta antes de poder darse la vuelta y regresar junto a Alexander para advertirle sobre la presencia de soldados cerca. La joven no podía apartar la vista de la mirada perdida y cristalina que el cuerpo de Logan le dirigía desde la muerte. Un escalofrío de terror recorrió su espalda cuando levantó la mirada y descubrió al oficial inglés observándola con la espada en la mano. Aquel hombre parecía rozar la treintena. Sus rasos eran completamente ingleses. Era alto, el pelo rubio recogido en una coleta y unos ojos que parecían reflejar las profundidades del martes. Su porte era delgado, pero se veía fuerte. Lo vio cuadrar los hombros y acercarse a ella en silencio. ¿Qué tenemos aquí? El oficial se relamió los labios mientras le echaba una mirada de arriba abajo. Una putita escocesa. Charlotte tragó saliva. Tenía la garganta seca por el pánico y las palabras se le quedaron atragantadas. Echó una mirada hacia atrás para ver si aparecía Alexander, pero este no dio señales de vida. La joven creyó que había visto a los soldados y la había abandonado a su suerte. No soy escocesa, señores. Charlotte levantó el mentón intentando aparentar que estaba ofendida por su confusión. Vaya, vaya contestó riéndose el oficial. Una joven inglesa con unos bárbaros escoceses. Ninguna señorita de la alta sociedad se relacionaría con semejante escoria. El soldado estaba cada vez más cerca. Charlotte tuvo la necesidad de correr sin mirar atrás, pero estaba segura de que estaría tan muerta como Liam Milogan antes de poder dar una explicación de por qué estaba allí. He sido víctima de un secuestro, señor. Hamilton. Oficial Ethan Hamilton contestó. Lamento la duda que me surge, pero me extraña en exceso que una secuestrada pueda andar con tanta libertad como usted y logre adentrarse en el bosque sin escolta. ¿O acaso la llevaba? Charlotte tragó saliva de nuevo. No, y Basola rezó para que Alexander no apareciera en ese momento y echara a perder su relato. La joven vio cómo el oficial clavaba con fuerza la espada en la hierba. Pues entonces queda usted liberada. Como ve, hemos matado a sus secuestradores. Charlotte intentó sonreír. Se lo agradezco. Ahora podré regresar a mi hogar. Hamilton pasó la lengua por el labio y negó con la cabeza. Número. ¿Cómo dice? Se hizo la ofendida. No sabe con quién está hablando. Soy Charlotte Wood, hija del Capitán Humboldt. Estoy segura de que lo conoce. El oficial mostró un gesto de sorpresa en su rostro, pero enseguida pasó a uno de auténtica ira. Humboldt. Frunció el ceño. Claro que conozco a ese hijo de puta. Hizo que me relegaran del cargo antes de marcharse a Inglaterra a vivir como un rey. El corazón de Charlotte volvió a sufrir otro sobresalto. Creyó que al descubrir su identidad la respetarían, pero había conseguido el efecto contrario. Sabes. Juré vengarme y matarlo cuando regresara a Inglaterra, pero se me acaba de ocurrir una idea mejor. Con un movimiento rápido, Ethan agarró a Charlotte y la empujó contra el suelo. La joven lanzó un chillido de miedo, pero comprobó que los otros soldados no iban a ayudarla, sino todo lo contrario, se quitaron los cinturones donde colgaban sus pistolas y espadas y se acercaron a ellos con lentitud. Charlotte se resistió con todas sus fuerzas. Miró hacia la espesura de bosque intentando localizar la figura de Alexander, pero no había rastro de él. Lo odió por abandonarla allí y marcharse. El oficial agarró sus muñecas y las colocó por encima de la cabeza de la joven. Miró a uno de los soldados y le pidió que se las sujetara para tener así más libertad de movimientos. Charlotte intentó morder a Ethan cuando se acercó para besarla, pero el oficial le asestó una bofetada que a punto estuvo de dejarla inconsciente. La joven sintió la fiereza con la que Ethan la besaba y tocaba los pechos. Su estómago se revolvió de asco. Recordó las manos fuertes de Alexander y nada tenían que ver con la torpeza y la crueldad que empleaban con ella en ese momento. «¡Suéltame!» gritó. Sin embargo, el oficial hizo caso omiso a su súplica. Bajó sus manos a la falda, que estaba enredada en sus piernas y la subió hasta las rodillas, lo cual provocó vergüenza en Charlotte. La joven intentó cerrar sus piernas para evitar que aquel salvaje la violara, pero la fuerza del oficial era superior y logró abrirlas con facilidad. Charlotte vio cómo se abría la bragueta del pantalón y no pudo evitar mostrar horror en su rostro ante lo que estaba a punto de suceder. «Relájese y disfrute», señorita voz susurró Ethan a un palmo de su boca. Charlotte cerró los ojos esperando el momento más temido, sin embargo, éste nunca llegó a suceder. Un sonido estridente llegó de entre los árboles e impactó directamente en la cabeza del oficial, provocando que su sangre salpicara a Charlotte y el peso de su cuerpo cayera sobre ella. Al instante, sintió sus manos libres e intentó quitarse el peso de aquel cuerpo de encima, pero no pudo. Vio a los soldados correr hacia sus espadas, pero más detonaciones siguieron a la primera y éstos cayeron muertos antes de llegar a alcanzar sus armas. Un silencio sepulcral se instauró en el claro después de aquello. Tan solo podía escucharse el resuello de Charlotte intentando que sus pulmones se llenaran de aire, ya que ese cuerpo la aplastaba. Miró hacia todos lados intentado descubrir quién había asesinado a los soldados, pero no vio nada al principio hasta que de entre la espesura del bosque surgió la imponente silueta de Alexander. El joven respiraba con fuerza. Podía verse a leguas la ira contenida que había dentro de él. Caminó directamente hacia Charlotte y la liberó del peso del oficial. La ayudó a levantarse y, sin más, la estrechó entre sus brazos con fuerza. Charlotte tembló de nuevo entre sus brazos. Respiró con alivio al volver a sentirse segura con él. «¿Estás bien?» Le preguntó Alexander con la boca contra su pelo. Charlotte asintió mientras lo abrazaba con más fuerza. No quería volver a separarse jamás de él. «Lo siento» se disculpó el escocés. No pude intervenir hasta que se habían despojado de sus armas. «No vuelvas a dejarme, por favor» lloró Charlotte. «No voy a dejarte sola» jamás se sinceró Alexander, cuyo corazón volvía a latir con normalidad. «No voy a permitir que te vuelvan a hacer daño». Alexander se separó ligeramente de ella y la besó con pasión, aunque se separó enseguida de ella. Charlotte lo vio acercarse con lentitud a los cuerpos de sus amigos. Alexander recordó el dolor que minutos antes había sentido al ver muertos a Liam y a Logan. Cuando regresó tras Charlotte jamás pensó encontrarse con aquella estampa sangrienta y un oficial a punto de violar a la mujer que amaba. Decidió esperar hasta que se habían despojado de sus armas y alejado de ellas para poder salir victorioso en la lucha. Matar a aquellos soldados había apaciguado en parte el dolor por la muerte de sus amigos, pero no podía evitar sentirse culpable por lo ocurrido. Él los había convencido del plan que tenía en mente para vengarse del padre de Charlotte y ahora estaban muertos por su culpa. Si se hubieran quedado en la aldea, jamás habría ocurrido aquello. Unas lágrimas perdidas aparecieron en el rostro del joven. Desde que era pequeño había visto morir a todas las personas que le importaban. Nunca pensó que también tendría que despedirse de aquellos con los que había compartido tanto y habían estado con él en los momentos más difíciles. Se le encogió el estómago de culpabilidad por no haber sido completamente sincero con sus amigos y no haberles contado que comenzaba a tener sentimientos hacia Charlotte. Él no había apretado el gatillo que los había matado, pero creía que había preparado el arma para el que lo hizo. Todo esto es culpa mía susurró para él, pero Charlotte estaba cerca y lo escuchó. No es cierto contestó. Alexander la miró y la joven pudo ver el dolor extremo en sus ojos. Si no hubiéramos ido a Inglaterra, ahora estarían vivos. Yo los convencí para ir a buscarte. Charlotte cayó. No sabía qué decir para paliar el dolor instaurado en el corazón de Alexander. No puedes lamentarte por algo que ya ha pasado y de lo que no tienes culpa le dijo finalmente. Alexander la observó en silencio. A pesar de haber perdido a todas las personas que algún día había amado, aún le quedaba una junto a él, y se prometió a sí mismo salvaguardarla de cualquier mal que acechara. Apretó la mandíbula. Le costaba poner en palabras lo que estaba pensando en ese momento, pero carraspeó ligeramente y respiró hondo. Charlotte Bode comenzó con seriedad mientras sacaba la daga de su cinto, juro solemnemente que te protegeré, socorreré y amaré por el resto de mis días, aunque sea lo último que haga. El joven se hizo un pequeño corte en la palma de la mano. Con mi sangre hago el juramento, la misma que derramaré por ti cuando llegue el momento continuó mirándola a los ojos. Te juro que jamás volveré a apartarte de mi vida hasta el día de mi muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!